Soy Ana María Araujo, profesora titular, investigadora de la Facultad de Psicología y justamente como profesora e investigadora de la Universidad creo que es importante decir no a la baja, no a la represión, no a la estigmatización de los jóvenes, que son adolescentes y digo sí en cambio al desafío de pensar juntos espacios de reintegrar y reinsertar a estos jóvenes a una sociedad y a una sociedad que queremos más justa.